¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está el rey del juego! ¡Me llaman Tío Mateo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No quiero! ¡Por consiguiente, llevo pares! ¡Llevo pares! ¡Llevo pares! ¡En vivo! ¡Yo paso! ¡No quiero! ¡Efectivamente, llevo juego! ¡No llevo juego! ¡No llevo juego! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Muzz! 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 ¡Yo soy muç! ¡Tanzami tres! Quiero tres Lo corto Yo paso Envido Yo le echo dos más Envido más Lo visiono Yo paso Paso Yo paso Llevo pares Llevo pares No llevo pares Me juego tres Llevo juego Y juego No llevo juego No llevo juego Vaya presencia de pastel Vaya, vaya presencia Moose Yo soy Moose Moose Dame todas Hostias Necesito tres cartas Moose Yo soy Moose Lo corto Paso Que no quiero Fribón Paso Yo paso Yo paso No tengo pares Coño Por consiguiente Llevo pares Llevo pares Que no quiero Fribón Si llevo juego No llevo juego Llevo juego Y huevo Rico 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 Con fundamento Moose Moose Yo soy Moose Moose Paso Yo paso Yo paso Paso Que no quiero Fribón Paso Yo paso Yo paso Paso Que no quiero Fribón No tengo pares Coño Por consiguiente Llevo pares Llevo pares Llevo paso Llevo paso Que no quiero Fribón No llevo juego No llevo juego Llevo juego Y huevo Sabe más de Moose Que la genia Del filtro sexual De abajo Yo soy Moose 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 Necesito Tres cartas Échame Las cuatro Yo soy Moose 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 Necesito Dos cartas Lanzame Tres Yo soy Moose Moose Yo paso Envido Paso Que no quiero Fribón Yo paso Yo paso Paso Que no quiero Fribón Por consiguiente Llevo pares No tengo pares Leche Llevo pares Llevo paso No quiero Efectivamente Llevo juego Llevo juego Y huevo No llevo juego Llevo paso Envido No quiero Te das cuenta Como Te das cuenta No quiero Llevo Que no quiero Llevo No quiero Llevo Llevo Y huevo Gracias.